¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal Y miren, el día de hoy salimos a visitar una isla Claro, todavía vamos en camino, ¿no? Pero paramos a comer algo Pero miren, nos encontramos con esta vista ¡Qué bonita! ¡Mashallah! Vamos a ir a una isla que, bueno, es famosa En las películas sale Y, bueno, también en los chismes de los famosos Sale ahí que luego ya se van a pasear a esa isla ¡De hola! ¿Está bueno? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Rico! ¡Rico! ¡Rico, rico! ¡Mucho rico! ¡Muy rico! Ya está aprendiendo las palabras en español De los... Gracias a los videos de dulces que hacemos Y miren amigos, ya llegamos al hotel Aquí nos vamos a quedar esta noche Y pues es muy pequeño Pero pues está limpio Acogedor Ahí está el turco Y pues nomás tiene el baño aquí Ahí está la regadera ¿Qué más tiene aquí? Y aquí se puede poner la ropa Bueno, ahora vamos a salir a pasear Ah, pero les quería mostrar la vista Aquí, amigos, se llama Iba Jik Iba Jik, está ahí el de mí Iba Lik Y bueno, ahorita vamos a salir A ver qué descubrimos Y mañana vamos a ir Vamos a cruzar a la isla Y pues ahí le seguimos grabando Mira, amigos Aquí vamos saliendo del hotel Y esta es la vista Allá va el turco Y pues esto es lo que tenemos al frente del hotel Y bueno, ahorita vamos a ir a buscar Un lugar que tiene un nombre medio raro Ahorita le voy a decir al turco que Bueno, ya que lleguemos allá Que les explique De qué trata Y bueno, ahorita voy a cruzar la calle Pero miren qué bonito En la noche vamos a salir a caminar Está fresco Me voy a poner ahorita un suéter En la mañana hizo mucho frío Y en la noche pues también está haciendo frío Y ahorita nos quitamos los suéteres Y la chamarra y todo Y... Pero ya, ya está refrescando Ya son las cinco pasaditas de la tarde Y pues sí, ya está Ya se siente fresco Pero miren qué bonito Masha'Allah Justo las vistas que me gustan Y... Y bueno Allá enfrente está la... La isla Y así está Pues lo tienen muy bien conservado Y bueno Ahorita vamos a ver qué onda Y amigos Llegamos a comer primero Aquí al lugar ese Que les digo Que el nombre está bien raro Se llama Shaitan Sofrasa Que significa La mesa del diablo Que nombrecillo Y ya después de la comida Mi esposo les va a explicar La historia Pero... Mi esposo está viendo Si hay lo que quiere comer Miren el lugar está Más o menos Así Bueno ya después de comer Nos vemos Así nos el hogar amigos Como saben Siempre andamos viajando Cuando no hay casi gente Miren adentro del lugar Está un tronco de un árbol Y pues yo pedí carne Que es como tipo bistec O algo así Y pues a ver qué tal Me llamó la atención el piso Mi esposo es Mi esposo es Hola amigos, ahora estamos en Balıkkesir, en Aybalık. El Aybalık es el tepe de la sofra. La historia de Zeus antes de antes. Zeus antes de antes. Zeus, o zamanlar hanımıyla birlikte sürekli bir münakaşa yaşıyor, kavga yaşıyor. O kavga sırasında da bunun bir şeytan, üç ayaklı bir şeytan varmış. Yani anlattıklarına göre. Bu üç ayaklı şeytanı bir ara bunlar kovmaya kalkışıyorlar. Şeytan da bu adadan, bu yerden kaçarken bir ayağının şurada olduğunu, yani şuraya ayak basıyor. Diğer ayağı da Midilya Adası'na. Üçüncü ayağı ise onu bilmiyoruz, ben bilmiyorum. Bir yer vardı da ben o kadarını şey yapmıyorum. İşte bu gördüğümüz yer. Buraya da insanlar gelip, yine böyle eski Türk adetlerinden kalma para atıyorlar. Yani artık para atınca herhalde duanın kabul olacağını düşünüyorlar. Halbuki tek yapmaları gereken gidip çalışsınlar, para kazansınlar gibi. Böyle bir şey var, şeytanın ayağı, küçük bir yer, geldik gördük. Ama manzara müthiş. Yani her tarafı görebiliyorsun. Böyle, neredeyse dört taraf sularla kaplı. Ada, müthiş bir yer. Herkese tavsiye ederiz. Böyle yani, şeytanın tepesi bu kadar. Şeytanın ayağı kesin. Müzik Amigos, como dijo él, esto es todo lo de la mesa del diablo o de satanás. Qué nombrecito, la verdad. Pero, pues sí, lo único que vamos a esperar ahora es que se ponga el sol. Porque según dicen que aquí en este lugar es una de las puestas de sol. Se puede ver una de las mejores puestas de sol en todo el país según esto. Entonces, pues como ven por allá el sol ya se va. Y, pues eso vamos a esperar, vamos a ver qué tal, si es tan espectacular como dicen. Müzik Y miren amigos, aquí dice que hace mucho tiempo cuando los griegos estaban bajo el régimen del Imperio Otomano. Había un hombre que se llamaba Panolepe, apodado como el diablo, que vivía isolado en esta colina. Y cuando cayó la hambruna fue acusado por el clérigo. Lo iban a linchar, entonces este se enteró y cocinó una rica comida. Que los querían a linchar, pues se distrajeron. Y así él huyó y se le quedó el nombre de la mesa del diablo. Música 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 queso para ese que se derrite para quesadilla y pues bueno hace un frío y si hace mucho frío mejor agarramos el carro y nos venimos al centro y miren qué bonito y aquí pues hay más lugares estamos así como que el hotel está un poquito la salida y bueno que en cinco minutos llegamos aquí no pero está más bonito y se ve más grande el café y pues vamos a ver qué tal oh my goodness ¡No, no, 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 no! buenos días amigos ya estamos en la isla yunda después de un rico desayuno como ya vieron pues nos vinimos para acá y aquí está el turco buenos días turco hola amigos y pues ya llegamos aquí ahorita vamos a recorrer la isla tiene varios puntos de interés y ahorita estamos al tope de como de una montañita y pues vamos a ver qué hay y bueno amigos pues estamos aprovechando les quería adelantar pues que el próximo mes a finales del próximo mes empieza lo que es ramadán para nosotros el mes del ayuno no sé si ya algunos han escuchado sepan que es bueno les decía que ya luego les hago un vídeo sobre sobre lo que es el ramadán no pero bueno estamos por eso paseando porque ya que llegue ese mes pues ya vamos a tener más poca actividad por lo mismo no porque es como un retiro espiritual entonces bueno pues ya luego les explico así que ahorita por lo pronto aprovechar ay qué bonito mire turco dejen volto en la cámara para enseñarles la vista de aquí y amigos aquí seguimos caminando por estas estrechas calles y andamos buscando aquel molino que es lo que vimos de lejos también está bonito se disfruta mucho esto a nosotros nos gusta mucho ya como se habrán dado cuenta nos gusta más visitar este tipo de pueblitos lugares así pues tranquilos las grandes ciudades la verdad que no es lo nuestro y ahí está una chiva una chiva una chivita loca hola guapo hola guapo y miren tiene un collarcito tiene un collarcito hola guapo qué bonito lugar donde vives miren qué bonita vista tiene este guapo bye bye adiós y mira aquí es la cima de este lugar es a mi esposo que es era el original nada más que pues como pueden ver ya está pues destrozado y el que está de acá de este lado que es una No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No pude entrar a la iglesia esa que vimos porque estaba cerrada. Entonces dice, vamos a ver si en esta sí tenemos suerte, pues para que entre y vea cómo es, ¿no? Porque ya les había dicho que pues nunca ha entrado a ninguna. Y venimos así con mucho cuidado porque en el piso está algo resbaloso. Hay muy bonitas casas, muy muy antiguas. Estas no son casas otomanas, son de los romanos que vivían aquí. Sí, y miren. Por eso se ven así de viejas. Algunas están habitadas, pero otras no. Están completamente abandonadas. Y bueno, lo que yo leí es que en esta isla vivían griegos y después hicieron un intercambio y se trajeron aquí a los turcos, musulmanes. Y a los griegos que estaban aquí, pues los mandaron a una isla que también es griega. O sea, que hicieron como un intercambio, ¿no? Los sacaron los de aquí porque habían, a esos turcos musulmanes los habían sacado de esa isla griega. Entonces, pues hicieron el intercambio. Eso fue lo que yo leí. Pero bueno, y dejen, les sigo con el camino porque está complicadísimo. Y pues sí, amigos, esta iglesia fue construida por los griegos ortodoxos. Y bueno, ahora está como un museo. Y pues tienen muchas cosas en exhibición. Pero miren qué bonita. ¿Dónde está el bultón? ¿Dónde está? Sí, lo que les digo, amigos, no entienden por qué pusieron estas cosas aquí. Pero bueno, cobran 5 liras por persona. Eh, ya. Ahí les estoy, ¿golo? ¿Dónde está el bultón? 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 Sí, no era lo que esperaba. Ahora, amigos, esto, este piso es de vidrio, pero el turco dice que no quiere tocar. ¡Hadi, gulo! Dice que no quiere que porque le da miedo. Se siente raro. ¡Hadi, gil! ¡Gil! Hadi, gil! ¡Hadi, gil! ¡Hadi, gil! ¡Hadi, gil! Dice que no. Miren, tienen... ... ...jarrones antiguos. Ahí está la maqueta de la iglesia. ¡Hadi, gil! ¡Hadi, gil! ¡Hadi, gil! ¡Hadi, gil! ¡Hadi, gil! ¿Hadi, gil! Es burda Pero no me escuchan No me escuchan Ya llegamos al muelle Y está haciendo mucho Pero mucho viento Está bonito ¡Gracias por ver este video! Amigos, ya llegamos a un restaurante que queda en camino para comer. Y pues esperamos que les haya gustado, aquí nos vamos a despedir, miren que bonito lugar. Y bueno, pues acá está el turco esperando la comida, ahorita se las enseñamos. Gracias amigos. Esperemos que les haya gustado este paseo y nos vemos en un próximo video, se cuidan mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!